¡Siervado! ¡Mai, ¿qué haces? ¡Qué triste que el día de hoy no verás a tu noviecito! Sí, qué triste. ¡Muy bien! ¡Subamos a la colina Mauricio Novisio! Trineito. Señor Muerte. Vieja Betty, clásico. Escuchen, chicas, la última en llegar compra el chocolate caliente. ¡Oye! ¡Aún no decía fuera! ¿Fuera? ¡Ok! ¿Y acaso ya nadie respeta las reglas de las carreras en trineo tradicionales? Buena esa, vegestorio. ¿Pero puedes con esto? Nada mal. Espero que no sea todo lo que tienes. ¡Eso, hermano! Sí, es muy divertido. ¡Quiero mi chocolate con una pizca de... ¿Conejos? ¡Qué rara! ¡Conejos! ¡Conejitos! ¡Yay! ¡De acuerdo! ¡Podrías ayudarme al vegestorio! ¡Tengo una última cosa para ti! ¡Ariento de hielo! ¡Sí! Yo voy a querer un chocolate grande. Yo también. Muy bien, muy bien. Yo pago los chocolates. ¡Qué mal que la nieve se está derritiendo! ¡Es triste! Creo que ya hay clases mañana. ¡Yare! ¡Yare! ¡Tu chocolate está listo! ¡Oh, súper! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Ay, no! ¡Aún no puedo darle mi respuesta! ¡Ay, ya, ya! ¡Quema, quema, quema! ¡Cuidado! ¡Está caliente! Otro día nevado no hará daño. Monitoreo de nieve, día 30. Bueno, Bob, tenemos otro día nevado por aquí. Y para hacer esto peor, Saltadilla ha sido invadida por Yetis. Monitoreo de Yetis, día 1. Ya lo dijiste, Nick. Parece que fueron atraídos por toda la nieve. Dígame, ¿qué lo trae a Saltadilla? Pero, esta ciudad es realmente encantadora. El mejor centro turístico invernal. Ay, es cierto, cariño. El ser vino desearía ser igual a este lugar. ¡Guau, Yetis! ¿Yetis? ¿Siempre nieve y ahora yetis? Sé que te van a caer bien cuando los conozcas. Estoy harta de la nieve. Ya duró un mes y voy a decirlo. Extraño la escuela. Yo también. Mi cerebro se está empolvando y, eh, yo no lo uso. Yo extraño ese olor a libros viejos por la mañana. Ay, claro, bombón. Debes estar muy triste por toda esta nieve. No has visto a tu noviecito desde que te pidió serlo. ¡Sí! ¡Él no es mi novio! Y... ¡Amo la nieve! ¿Ustedes no la aman? ¡Reigan su trineo! ¡Será divertido! ¡No habrá nada mejor! Creo que tanta nieve se le subió a la cabeza. Oigan, ¿pero qué le pasó a la colina? ¿Centro vacacional para Yetis? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobres personas! Oigan, ¿nuestra colina fue invadida por Yetis? No pasa nada, Bellota. Hay espacio para todos. Lo siento. Aquí no hay espacio para ustedes. Tendrán que irse de la colina. Ahora es propiedad de los Yetis. ¡Ah, sí! El único lugar al que iré es a patearte el trasero, peludito. ¡No, Bellota! ¡No vale la pena! Hallaremos otro lugar para jugar. Personas pequeñas. ¡Rayos! ¡Odio a esos tontos yetis! ¡Desearía que se regresaran a la bola de nieve de la que se escaparon! Sí, es...